Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta primera actividad del programa de comunicación y medios digitales que la Universidad de Ciencias Humanas lanza a partir de marzo del próximo año. Nosotros ya estamos trabajando para llevar la mejor educación y la mejor formación a los comunicadores a partir de ahora. Les habla Javier García, responsable del programa de comunicación y medios digitales del que les hablo. En esta oportunidad vamos a tener un masterclass de fotografía con un fotógrafo de mucha experiencia, Víctor Hidrogo, pero antes de ello quisiera yo explicarles un poco la oferta de valor de nuestro programa de comunicación y medios digitales de aquí de la Universidad de Ciencias Humanas. Les voy a tratar de compartir ahorita mi presentación. Un momentito por favor. Espero que la estén viendo. Esta semana tenemos lanzamiento en nuestra universidad de varias carreras y yo les voy a explicar un poco qué es la nueva oferta que ofrece la Universidad de Ciencias y Humanidades. Como ustedes saben, el mundo digital ha afectado todas nuestras vidas, ¿no? Ha transformado nuestra forma de comunicarnos, de informarnos, de producir, de inclusive de hacer negocios y la Universidad de Ciencias y la Universidad de Ciencias y la Universidad de Ciencias Humanidades ha creído conveniente elevar su oferta, mejorar su oferta educativa, creando este programa de comunicación y medios digitales, ¿no? Dentro de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Tiendo en cuenta esto, hemos tratado de, siguiendo la formación integral en la universidad que consiste en dar conocimientos con currículos bien diseñados, prácticas profesionales, investigación, tutoría y consejería, además de fomentar las actividades artísticas y deportivas entre los jóvenes, ofrecer una oferta de valor que adecue, que se adecue a estos nuevos tiempos de formación digital, de mundo digital, en el cual los comunicadores tienen un gran papel, porque los comunicadores son los encargados de ser los sensores del mundo digital, crear los contenidos, difundir y tener mucha influencia a nivel de comunicación entre ellos, ¿no? Entre el mundo digital y el antiguo mundo de los medios más media, que era el mundo, digamos, de los medios masivos de comunicación, ¿no? Ha habido una transformación y nosotros queremos ofrecerles a ellos esta posibilidad, ¿no? El campo de trabajo es inmenso, en medios de agencias de publicidad, por ejemplo, y agencias de blanketing y publicidad, uno puede trabajar de ejecutivo de cuenta, puede trabajar de planificador de medios, de jefe de marketing digital, que está ahora muy de moda. Entonces, lo que se trata es brindar al comunicador una formación que le permita tener esa posibilidad de trabajar en muchos sitios, en muchas, en muchas instituciones, porque el campo de la comunicación es muy grande, ¿no? Entonces, aquí se le prepara que pueda adaptarse a cualquiera de estos medios y teniendo una formación especializada en comunicación digital. Los medios masivos de comunicación y digitales son otro gran rubro en el cual nuestros comunicadores podrían trabajar, como periodistas, como redactores, como community managers, como locutores, ¿no? Y los medios de comunicación masivos han sido siempre la cantera de los comunicadores, pero ahora se han sumado los medios digitales. Entonces, los medios digitales ahora conforman una gran, una gran, este, una gran posibilidad para nuestros nuevos comunicadores, ¿no? Otros puestos también implican relacionamiento con empresas, instituciones, ¿no? Mundo institucional, el Estado, las empresas privadas, las ONGs. Ahí existe otro gran campo de trabajo para los comunicadores futuros que necesitan también de saber de lo digital, como relacionistas públicos, comunicadores internos, jefes de imagen, encargados de asuntos públicos. Ahí hay otro gran rubro en el cual nuestros comunicadores se pueden mover. Y el siguiente y gran grupo son las consultoras de comunicación. Las consultoras de comunicación también ofrecen una gran perspectiva de, de trabajo como ejecutivos de cuenta, responsables de media training o expertos en manejo de crisis, ¿no? Cuando las empresas se relacionan con otras instituciones o con medios de comunicación para tratar de tener una mayor llegada a ellos o consolidar su imagen. Eso es lo más, lo más grande. Estos cinco campos son de lo más englobados que he podido realizar, pero existe una gran cantidad de puestos en los cuales los trabajadores pueden ingresar, ¿no? Entonces, el valor agregado que ofrece la universidad es que tenemos un currículum altamente competitivo diseñado para comunicación digital. O sea, aquí estamos sacando comunicadores digitales como en ninguna otra universidad que ofrece especialistas en ese tema, ¿no? Normalmente los comunicadores digitales están siempre dentro de otras especialidades, mezclados con medios, con publicidad o con periodismo, pero no es específico, ¿no? Eso es lo importante de este nuevo programa, ¿no? También tenemos un enfoque en prácticas formativas desde el tercer ciclo. Nuestros alumnos empiezan a tener práctica ya de herramientas de comunicación como fotografía, medios visuales, todo lo que tiene que ver con diseño, ¿no? También se impulsa la investigación aplicada, eso es importante también decirlo. Y hay un componente de responsabilidad social grande en la Universidad de Ciencias Humanidades porque representa un acercamiento a la sociedad peruana y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Además, también ponemos énfasis desde el sexto ciclo en las prácticas profesionales, tratando que los comunicadores tengan siempre la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos. Las dos grandes temas, la bronda espata sobre las que se asienta, digamos, esta oferta de valor del programa de comunicación y medios digitales es la comunicación digital y la comunicación para el desarrollo. Quiere decir que nosotros sacamos comunicadores digitales especialistas en cada una de estas, de estos grandes campos que ha abierto la comunicación digital que les he hablado anteriormente, ¿no? Creamos gente capacitada para moverse en el mundo digital de la mejor forma. Pero también nos preocupamos por la sociedad y entonces tenemos una vena importante que es la comunicación por el desarrollo, que significa el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Buscar, gracias a la comunicación, que la comunicación sea un acompañante de las prácticas sociales, ¿no? De los emprendimientos, de los proyectos sociales, de los proyectos del gobierno, para lograr que la calidad de vida de los peruanos mejore, ¿no? Y lograr el desarrollo social de nuestro país. Esa es la otra gran vena de nuestro programa de comunicación y medios digitales de la Universidad de Ciencias Humanidades. Al mismo tiempo que tenemos estos dos grandes, digamos, estas dos grandes patas, nosotros a lo largo de la carrera les proporcionamos a los alumnos formación en los otros grandes campos que hemos visto anteriormente en donde ellos podrían trabajar, ¿no? Porque entendemos que las empresas y diverso tipo de comunicación piden especialistas en comunicación digital. Entonces puede, como hemos dicho anteriormente, un profesional caer en cualquiera de estas instituciones de diverso tipo, de publicidad, de periodismo, de medios audiovisuales. Entonces le damos una formación en comunicación corporativa, con varios cursos diseñados para eso, en periodismo, en publicidad y en medios audiovisuales. En los cuatro grandes campos de la comunicación para que ellos puedan afrontar cualquier perspectiva digital en cualquiera de estos campos de la comunicación. Finalmente, para terminar, quiero decirles que los estudiantes que estudian aquí, estudiarán en nuestro programa, recibirán al sexto ciclo un certificado de asistente y comunicación digital, que les permitirá elaborar como tales en cualquier empresa en la cual ellos quieran desarrollarse. Y al noveno ciclo conseguirán una certificación de especialista en medios digitales, ¿no? Estas dos certificaciones ofrecen la posibilidad de que el estudiante ya tenga una formación lo suficientemente concreta y lograda que les permita ya afrontar ciertos proyectos de comunicación o por lo menos acompañar a los profesionales a los cuales ellos tengan que apoyar en las diversas empresas en las que se desempeñen, ¿no? Esto ha sido más o menos un viaje largo, pequeño, sobre lo que ofrece nuestra facultad y tengan en consideración que también que la facultad está haciendo todos los esfuerzos para que nuestros futuros alumnos tengan todas las herramientas a la mano, herramientas técnicas, laboratorios, para que ellos puedan afrontar de la mejor forma su formación y cuando se salgan de la universidad tengan éxito profesional, ¿no? Muchas gracias por su atención a esta parte de la exposición y ahora con mucho gusto paso a presentar a mi amigo Víctor Hidrogo, un fotógrafo con más de 14 años de experiencia, ha trabajado para medios importantísimos como El Comercio, la revista Somos del diario Comercio, Día 1, ahí ha realizado diversas comisiones de todo tipo, comisiones aquí en el Perú y en el extranjero, además tiene un máster de fotografía contemporánea por el Centro de la Imagen y también ha realizado un curso de masterclass para el diario El Comercio hace poco y lo más importante dentro de su carrera, creo, porque él se ha dedicado más a hacer retratos, a hacer fotografía social, es la creación de su emprendimiento llamado Icónica, una productora que colabora con empresas y productoras de todo tipo, con la cual él ofrece servicios de comunicación, de fotografía corporativa, industrial, para empresas y lo que ha llevado a tener un grupo de más de 20 fotógrafos trabajando para él en una compañía a la cual yo le auguro mucho éxito. Tengo el agrado de presentar a Víctor Hidrogo, a quien dejo con el uso de la palabra para que realice esta masterclass de fotografía en donde ustedes van a poder recibir información de primera mano de alguien que está en el negocio ahorita, en el momento, en el campo de la fotografía, uno de los rubros más importantes ahora, sobre todo en el medio digital. Muchas gracias, Víctor, por tu presencia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias a todos por asistir, darse un tiempo de poder ver la nueva propuesta que tiene la universidad y ahora la presentación que les voy a dar. Pasar a compartir pantalla, un segundo. Pueden hacer sus preguntas por el chat y por el Facebook Live. Las pueden hacer desde ahora. ¿Qué tal? ¿Ahí se ve? Sí. Ya, perfecto. Bueno, gracias por la presentación, Javier. Como ya me lo comentaron, soy Víctor Hidrogo. Y ahora también empezar en fotografía. Llevo más de 14 años en mi rubro. Y durante toda esta... Hago esta pequeña presentación, pero durante toda la... Durante toda esta presentación en sí, me van a ir conociendo más. Voy a ir contando, básicamente, he recopilado el... He dividido la carrera que tengo hasta ahora en distintos momentos, en tres momentos, de los cuales voy a ir comentando, ¿no? Primero, mis inicios y cómo las habilidades en el fotoperiodismo me sirvieron para mi trabajo comercial. Luego también les hablo de cómo desarrollar una estrategia comercial, sea como freelance o teniendo una visión más adelante como empresa, estudio. Y luego, ya cómo pasar de esta idea freelance a armar un emprendimiento. Entonces, lo primero que les quiero comentar son las habilidades en fotoperiodismo, ¿no? Y acá voy a hacer un poquito... Un poco de énfasis en cómo empecé en fotografía. De hecho, bueno, yo acabé el colegio, era el 2005. Y acabé el 2004, digo, vamos, era el verano del 2005. Y yo había postulado a una universidad, ingresé, luego no me inscribí a tiempo. Y solamente estaba como descansando durante el verano y sin saber muy bien qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, ¿no? Hasta que tuve una conversación fundamental con un tío en la que me dijo... Me hizo una pregunta que a Sara me retumba, que me dijo, ¿qué harías todo el día, todos los días, hasta el final de tus días? Y le dije, wow, haría fotos, ¿no? Viajaría y haría fotos. Básicamente le comenté eso y me dijo, wow, ¿pero qué estás haciendo para realmente hacer eso, no? Y le dijo, wow, nada. Y me dijo, bueno, haz algo, ¿no? Como se aponte de una. Entonces, yo ni siquiera tenía cámara. Me habían dado alguna vez alguna cámara familiar para tomar distintas fotos en reuniones y tal. Pero no tenía cámara. Entonces, lo primero fue buscar cursos, la oferta académica que haya habido entonces. Y poder como prestarme o comprar una cámara chica. Y todavía se decía todo en rollo. Y a lo que voy, abstrayendo eso, lo que sí tenía claro es que quería estar, quería viajar y hacer fotos y estar cerca a todo lo que sea el lado histórico, ¿no? Entonces, creo que en mi cabeza civil, yo le dije a mi tío, como ya, yo quiero hacer fotografía. Lo que me refería es que quería dedicarme al fotoperiodismo, ¿no? Y a la fotografía documental. Entonces, bien natural, así mientras fui estudiando, me dediqué... Hoy es más común, ¿no? Pero creo que entonces era de los primeros en ir a marchas sin estar contratado por un periódico. Entonces empecé a hacer mis propias fotos con rollo en distintas marchas y así fui conociendo a más fotógrafos. Y luego eso me sirvió para presentarme a periódicos, lo cual eran fotos malísimas, la verdad. Hasta que luego ya empecé en el lado de... Con el lado digital y ya finalmente como unos tres años después, porque en eso me dediqué también a estudiar. Ya unos dos años y medio después pude entrar a un periódico a practicar. Entonces, estas fotos que les enseño ahora son de mi primera semana haciendo fotos que me mandaron a hacer unas caritas simples en un recorrido de mercado, ¿no? Estas encuestas que van haciendo, estas preguntas que van haciendo los periódicos a distintas personas, como un tipo de encuestas en la calle, ¿no? Entonces yo aprovechaba ya esos momentos para hacer retratos que tengan un poco más complejos, que tengan distintos planos, ¿no? La propia señora en su trabajo. Sin duda también es un retrato mega simple, ¿no? Como no tan cuidado, ¿no? Pero de otro lado también hacía... Esta foto que les enseño me parece que hasta ahora mantiene mi humor porque, claro, en fotoperiodismo en ese entonces lo que me pedían era contextualizar bastante el retratado, ¿no? Como la foto que tenemos acá a la izquierda. Y era una historiadora que no tenía libros, lo cual era... Creo que recién se había mudado, me parecía un poco increíble. Y, bueno, tenía estos tomos de historias del Perú y le dije a sus dos hijitos que cada uno lo coja a un lado, ¿no? Para de alguna forma poder contextualizar un poco mejor la foto. Y, de hecho, me parece que tal cual es mi humor hasta ahora. Luego, más adelante, voy a hacer el link con otra foto. Y esta, por ejemplo, que en ese entonces a mi editor le encantó, pero, sin embargo, no era una fotografía informativa, ¿no? Era más como una fotografía callejera. Porque, claro, a lo que a mí me mandaron a fotografiar ahí era el aumento de precios en Fiori, ¿no? Y, claro, acá con esta foto, que me parecía muy buena. Entonces ahora me parece una foto buena, con distintos planos, momentos, ¿no? Como todo eso. Pero no había el lado económico que necesitaba el diario. Y además era para la situación económica. Y un poco para explicarles cómo es que funciona también la cámara y la fotografía. Seguro que hay muchos interesados acá en el lado mecánico del manejo. Bueno, con el lente puedes controlar la profundidad de campo, ¿no? Como desenfocar un poco más el fondo y concentrarte en el personaje que escojas, ¿no? Eso te permite el lente y luego el obturador te permite como congelar o dejar la imagen en movimiento. Entonces, esto también fue en mi primer mes fotografiando. De hecho, fue mi primera foto publicada en el diario. O segunda, pero bueno, fue de las primeras. Y es bastante curioso porque, claro, ahí yo estaba, como les digo, practicando y habían cancelado, o mejor dicho, habían pasado de la avenida, el desfile 29 de julio, habían pasado de la avenida Peruanidad, creo que a otro lado. No me acuerdo si lo habían cancelado, lo habían movido un día o algo así. La cuestión es que estas chicas fueron un día antes y no iba a haber como el desfile, no hubo ensayo, me parece. Creo que esa fue la cuestión. Entonces, esas chicas estaban como por ahí y finalmente la seguí un rato y pude hacer esta foto, ¿no? Que fue la que publicaron. El fotógrafo con más experiencia, el senior, que fue antes del contratado, se molestó muchísimo porque habían puesto esta foto, ¿no? Porque cuando él fue, él no había encontrado ninguna estudiante ni nadie, entonces le faltaba ese lado de contexto. Y bueno, pensando en esta foto, también lo que hice rápido fue ponerle un diafragma medio, cosa que para poder tener un poco más de definición en los estragos y en el edificio del fondo, y que las chicas puedan salir como súper bien también. Y lo tomé también congelado. Ahora, todas estas habilidades y esta rapidez que estaba aprendiendo con el fotoperiodismo, luego me han servido en toda mi carrera. De hecho, hasta el día de... Si bien empecé en el lado de fotoperiodismo, yo tenía claro que para poder desarrollarme, y eso creo que era algo que no lo tenía claro cuando empecé a estudiar, sino que me di cuenta en el camino, me di cuenta que para poder prevalecer en este mercado que es entre pequeño y mediano, tenía que hacer distintos tipos de fotografía, porque el fotoperiodismo era muy chévere, muy emocionante, pero ya yo veía amigos de 30, o de las promociones mayores, que ya se ponían a hacer otras cosas. Yo no entendía, porque a mí me encantaba la fotografía. O sea, no imagino hacer algo que no sea relacionado con... Entonces, este... Pero ya eso me daba como cierto... Ciertos señales de que, claro, también tienes que diversificar un poco para desarrollarte económicamente. Entonces, lo que fui aprendiendo entre esos años, con amigos con más experiencia, fue a manejar luces y a ser más fluido en el manejo en el estudio, ¿no? Entonces, eso me llevó a... Esta foto es 2008 y esta es en 2010, que me tocó dirigir un retrato con Ricardo Darín. Y este también es un hito en mi carrera, porque yo ahí salía de República y estaba colaborando en la revista Cosas. Sin embargo, ahí era un fotógrafo junior, ¿no? Donde no me daban los retratos que yo quería, ¿no? Además, yo venía en prensa, ¿no? Estaba como súper animoso, tenía 22, pensaba que podía hacer un montón de retratos muy buenos. O sea, de verdad me lo creía. Y ya manejaba luces y todo, pero no me daban como una chance, ¿no? Entonces, entre eso, me puse de voluntario en el Festival de Cine de Lima y justo el invitado de ese año era Ricardo Darín. Y como estaba de voluntario de fotografía, me dijeron, ya, mañana vas a hacerle un retrato al invitado especial que es Ricardo Darín. Tienes solo cinco minutos para hacerle varias opciones para distintos medios, ¿no? Vas a armar el kit de prensa, que esas fotos sean para el kit de prensa del festival. Entonces, fui con mis luces, lo armé, y armé tres escenarios y prearmé tres poses para poder dirigirlo rápido y tener distintas opciones. De hecho, a él le llamó un montón la atención porque, claro, creo que uno no se auto reconoce tan joven, pero ahora ya han pasado los años, digo, wow, a los 22 me habré visto bien chiquito. Entonces, a él le dio mucha gracia que yo siendo tan joven lo dirija bastante, ¿no? De hecho, no lo dejaba respirar y decía, ponte así, ponte así, ponte así, ponte así. Y sacamos un montón de fotos, una variedad muy buena. Y finalmente lo publicaron en Cosas y que lo publiquen en Cosas también me sirvió para que mi editor y el editor de la revista digan, ah, este fotógrafo sí podía hacer este tipo de cosas. Entonces, ahí empezaron a darme retratos en Cosas también. Para este tipo de foto, como les digo, se requieren otras habilidades blandas, como son el lado de dirección, ¿no? Que todas estas las vas aprendiendo en distintos cursos de la universidad y en la propia práctica. Y también el manejo de equipos, ¿no? Porque en ese entonces había unos flashes que eran de estudio, que son unos cabezales como de este tamaño, donde además tienes que ponerles difusores, que son cajas de luz, como las que uno usa en la lámpara de la casa. Y ahí todavía eran con... O sea, eran alámbricos. Ahora ya los flashes son mucho más chiquitos, como puedes encontrar flashes de tamaño de mi mano, donde se les puede meter distintos difusores y son mucho más rápidos, te permiten otra opción y son muchísimo más ligeros. Esa es la diferencia que ha habido entre ese año y ahora. Luego andando ya con iluminación, y aquí voy a ir un poco más rápido, fui experimentando distintos tipos de cosas, distintas iluminaciones, como acá, hay distintos acabados también, como acá que la piel está súper saturada, este bordeado negro, por ejemplo, que es de aumentar contraste en la postproducción. Y siempre andando bastante en el lado de dirección, ¿no? Esto ya es del 2014, y como les digo, esto era una comisión sencilla para el comercio, donde ya colaboraba. Los colaboradores íbamos cada día que nos llamaban, entonces nos contrataban por día. Y era una comisión simple, donde iban a sacar un reportaje para la contraportada de estos señores que son los diseñadores de las monedas. Entonces, solamente fuimos caminando por el espacio, o sea, tal cual yo llegué al diario, no sé, a las once y media, doce, me habrán dicho, oye, ya, luego a la una y media tienes estas fotos. Y claro, sin buscar más referencias, sino solamente como con lo que tenía aprendido, con todo el bagaje visual que tenía en ese momento, las ideas de dirección, de teatro, de lo que había visto. Fuimos y recorrimos el espacio, e hicimos distintas opciones. De hecho, estaban como muy en llamados, nos dieron, en el Banco Central de Reserva, nos dieron todas las facilidades, y armamos distintos retratos. O sea, tanto así que una comisión sencilla, tranquila y chiquita, se volvió la portada del diario, con este retrato. Entonces, eso era como lo interesante, de cómo estaba andando, ya de, de hacer solo fotoperiodismo, a hacer retratos mucho más dirigidos. O este otro retrato, de Senna Ochochoque, que es una chica puneña, que ganó un premio en Nueva York, y que admiraba mucho, mucho a Vallejo. Ella participó en un documental, sobre, sobre feminismo, ya en el 2014. Entonces, cosas del humor, que como les decía, en, en la foto del 2008, creo que se replican acá, con, con este profesor, y este guiño, ¿no? Donde ya dirí, completamente dirijo, y armo toda la escena, y busco este, este, este punto de quiebre, en, en la misma foto, en el cuadro, que como, no, el propio profesor, mirando al, al espectador, ¿no? Y ya luego veo que, eh, todas estas cosas, que está aplicando, en composición, en dirección, porque si ven acá, esto es, esto es un, un colegio en, en Puno, en las periferias de Puno, y si ustedes han tenido oportunidad, de visitar algún colegio, digo, no siendo alumnos, ni parte, pues es toda una ceremonia, cuando alguien externo va, ¿no? entonces llegas, y te reciben, bienvenido, profesor, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos, esto que era por un reportaje, sobre la educación en Puno, para Somos, era más bien, ver los puntos, de cómo, de cómo se lleva una clase, entonces, les agradecimos, todos los saludamos, y luego los invitamos, a que, a que prosigan una clase, de forma normal, ¿no? Por ahí dirigiendo, haciendo que alguno participe más, u otro, o este personaje, por ejemplo, que está en la foto inferior derecha, que era el más reilón, ¿no? El, el que, le gusta vacilar a los compañeros, el que dirige un poco todo el grupo, claro, destacarlo, y ponerlo delante, ¿no? Entonces, ahí fue muy interesante, porque ya era, era un momento, en el que, en el que me di cuenta, que si bien, mientras mantenía mi trabajo, en prensa, y con, con periódicos, también hacía bastante trabajo, comercial con la empresa, ¿no? Y estábamos, en conversaciones con una socia, para formar un estudio, una agencia, y finalmente, la, la armamos, y todo esto que estábamos, dirigiendo, y estas habilidades, este buen portafol, que estábamos teniendo, lo empezamos a, a marquetear, ¿no? Que era totalmente, otro lado. Al principio, lo que marqueteamos, bien lento, la verdad, voy a ir rápido, para comentarles la última parte, pero luego, hicimos bastante trabajo, bien primero, como de incubar varios, incubar los procesos, bien de ver que funcionaba, que no, como comentó Javier, yo luego me dediqué, a estudiar un máster, y para bien, ahí bajamos un poco, el lado, el lado comercial, pero ahondamos bastante, en el lado académico y cultural, ¿no? Entonces, me sirvió a mí mismo, para complementar, y al equipo, complementar todo ese lado artístico, que hoy por hoy tenemos, y que, para suerte, y gusto, se ha vuelto a diferenciarlo. Entonces, este, aquí tenemos una serie, donde también reforzamos, bastante casos, bastante, bastante el caso de dirección, ¿no? Tal cual, todo esto, incluso en estas fotos, se las enseño, porque nuestra editora, nos mandaba, bueno, lo normal es que, en diarios, o bueno, en revistas, en trabajo, y fue que, vayas tú solo, o con los asistentes que necesites, ¿no? Pero, acá, iban solos, y me acuerdo que, en ese entonces, me dijo ya que, mi editora me dijo ya, pero que las fotos salgan, así como, como en Vogue, ¿no? La diferencia es que en Vogue, tienen unos presupuestos alucinantes, y, y equipos también, donde pueden participar tranquilamente, 20 personas en una foto, y no hablo de actores, sino como, el backstage, ¿no? Bueno, escenas más tranquilas, pero, donde todo, en todos estos, tenemos iluminación de estudio, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos trabajado con dos flashes, acá hemos trabajado con un solo flash, para poder destacar a la profesora, y, y al lado de donde está ella, está el colegio, ¿no? Entonces, todo esto incluye una puesta en escena, desarrollada por nuestra propia sensibilidad. Luego también hay esta foto, esta foto histórica, de cuando hicimos un retrato a Alan García, en el, en el, en el dos mil, quince o diecisiete, quince, va a parecer que fue, y, y bueno, un tiempo después, cuando él cumplía sesenta y cinco años, sesenta y cinco, sesenta y cinco, bueno, y luego, y luego, luego se convirtió en esta portada, ¿no? En su, en su obituario. Bueno, acá fue, también fue una prueba máxima de, de resistencia, de, de manejo, de, de temple, de, de poder dirigir este personaje, ¿no? Que, que me acuerdo que cuando yo entré con la redactora, incluso, lo primero que dijo fue, mirando a la redactora, le dijo, solo te puedo, te voy a pedir una cosa, ¿no? Como, a mí no me gusta que me estén tomando fotos, mientras hablo, ¿no? Entonces, yo lo que he tenido que hacer es como, claro, este personaje viene, o sea, a querer, no sé, retratado, ignorando al fotógrafo, y, bueno, yo aquí me metí entre los dos y le dije, no, no se preocupe, presidente, hacemos eso, y al final, lo, necesito que también, haga una, formulemos una, mímica, de una conversación, porque necesitamos fotos suyas hablando, también, eso es lo que no hay en el diario, y bueno, entre ambos, la redactora y yo, finalmente, luego de eso, lo convencimos para poder hacer estos retratos posados, porque además, la historia es que en prensa nunca le habían hecho retratos posados, ¿no? Entonces, todos los retratos que él, son, hablar en la entrevista, entonces, estos fueron, fueron los retratos que sacamos. bueno, y luego más experimentaciones, ya, mezclando mucho más esto, iluminación hacia el lado, hacia el lado ya más de registro, bueno, distintas composiciones más complejas, nuestros inicios con, con calar, y bueno, muchas más variedades de, de fotografía, ¿no? con color. Entonces, luego todo eso nos lleva a, a un lado de poder pensar la estrategia comercial, comercial que uno quiere desarrollar, porque, claro, el, el mercado en el que yo empecé, ha variado un montón, tanto así como, como Javier y la universidad, que ahora tienen una carrera de, de comunicación digital, ¿no? eh, yo empecé a trabajar en el, en el 17 era asistente, y en el 18, pasan dos cosas, empiezo a trabajar y sale Facebook, bueno, Facebook sale a fines del 2007, y, y ya en el 2011, eh, cuando yo estaba haciendo algunas cosas en publicidad, y todavía había unos presupuestos alucinantes, eh, ya la, la, la cuestión varió, hacia, empezó a variar, y ya ahora hay, eh, una gama de presupuestos, más bien especializados, solo para el lado digital, ¿no? donde, donde incluye bastante, más el lado, eh, eh, lo, bueno, global en el lado digital, ¿no? donde, donde un fee de una agencia digital puede incluir que le haga foto, video, el contenido en sí, y manejar distintas plataformas, ¿no? como TikTok, YouTube, eh, y eso, y eso en la historia de, en la historia reciente de la publicidad también varió, ¿no? porque, hacia el 2000, entre el 2008 y 2011, hubo bastante, bastante surgimiento, yo creo que más hacia el 11 en Perú, pero bueno, internacionalmente, hubo bastante surgimiento de agencias digitales, eh, que, que funcionaban bien, entonces, una marca grande, no sé, como Coca-Cola, podía tener en su comunicación principal, la comunicación que vemos en las vallas, en los comerciales, comunicación a tele, eh, la podía ver con una gran agencia, como, no sé, Macan, John Arru, y, y luego su comunicación digital local, en cada país, la podía ver con otra, con una agencia digital especializada, eh, tiempo después, las agencias grandes se dieron cuenta que estaban perdiendo plata, y sacaron su propia edición digital, que es el nuevo estándar hasta ahora, entre eso hubo una, un rush de, de, un gran destaque de publicidad peruana, hacia el 14, entre el 14 y el 16, pero van a ver el premio de publicidad en Francia, en Cannes, que es como, que son como los software de la publicidad, entonces, este, a lo que voy, más concreto, todo, todo esto, todo este flujo, este, este mercado tan especial que tenemos, nos hace pensar que sí, veremos, o al menos desde el lado de comunicaciones, y yo desde mi lado como fotógrafo, pensar en todo este lado de cómo vas a querer vender, de, siempre, por ejemplo, tener en cuenta quién es tu cliente, si van a ser empresas medianas, grandes, industriales, si van a ser, este, pymes, también, ¿no? Por ejemplo, hace poco conversaba con una amiga, con una amiga de 25, que también, recién ha hablado, hace poco, me comentaba, me decía, oye, pero quiero generar más, con más clientes, y lo que vimos es que ella solo le estaba vendiendo ping, ¿no? No, que tal vez tienen un presupuesto más ajustado, más pequeño, entonces, sí, sí es importante, de arranque, y esto me lo hubiera gustado saber, incluso mucho más antes, o prestarle atención antes, como mapear hacia, hacia dónde quieres apuntar. entonces, ya he visto mi experiencia, y luego, desde, del máster de, de fotografía artística, ya empecé a valorar mucho más, mi, mi trabajo personal, y les enseño con gusto esta foto, que no es de ningún proyecto, realmente, no se hizo para vender nada, no se hizo como para, para, un cliente, solamente, es una foto con valor emocional para mí, como, era la primera vez que me, me iba a Chile, no, fui con una comisión de Somos, a hacerle fotos a, a Diego Boneta, y, yo creo que estaba en un estado de percepción, o sea, tan, 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 tan profundo, y, y, no sé si melancólico, pero, pero empecé como a, a valorar mucho más las fotos que hacía para mí, las fotos, las fotos diarias, las fotos cotidianas, y, y, y de mi propia práctica como fotógrafo, eso se empezó un poco a mezclar, ¿saben? Junto con eso, eso me permitió también poder valorar mucho más mi, mi fotografía comercial, entonces, esto es de, de hace un, de, eso es de, de este año, donde ya les voy a contar cómo, cómo desarrollamos, y cómo relanzamos el estudio, y, y claro, si bien les he enseñado distintos tipos, de fotos, también mantenemos portafolios de fotografía comercial, como en esta, ¿no? como, como que es fotografía e-commerce, que tal vez, no es que lo voy a poner en, en la, en la primera página de mi portafolio, pero sin duda hay clientes que buscan, ese tipo de fotografía, ¿no? y luego la van a compartir en su web, y sus redes sociales, y, y, y si es trabajo como, bastante duro, bastante metódico, además. y luego, este lado, que también hace, hace, con, con, con la gente que tenemos, que es todo el lado de, de poder hacer, algo de contenido digital, incluso rápido, ¿no? porque acá, estos colaboradores son, incluso colaboradores de, de la empresa de Alicor, esta es una foto que hicimos con, con el equipo para, para Alicor, que le hizo un fotógrafo a nuestro estudio, y luego ya, junto con eso, hemos ido como, marqueteando, mucho mejor, ya conversando en el lado de diseño, que creo que antes no le teníamos, mucha atención, todo este lado de poder, poder captar a más clientes, con, ya no solo con, con fotos, con fotos buenas, sino con, con un armado de portafolios de diseño, que, que le pueda dar el upgrade, a nuestro servicio, ¿no? Bueno, aquí más ejemplos de fotos, de cómo, cómo diseñábamos también nuestro portafolio, ¿no? Para poder mostrar la cantidad de fotos que entregábamos, la, la calidad de fotos que entregábamos, la dirección de, de actores que hacemos, el, el balance entre paisaje y personas, y también, entre eso, empecé a ahondar bastante, ya en, en mis propias redes sociales, hacer trabajo de, de experimentaciones, con iluminación, y eso me llevó a que, en Somos me llamaran para hacer las editoriales de moda, porque, empecé a trabajar con algunos, algunos diseñadores, y, y, y bueno, creo que mi editora pensó que, bueno, ya yo podía hacer moda, también estaba haciendo moda a pequeña escala, o ya, una producción, entonces empezamos a hacer todas estas producciones, y, y eso fue bien curioso, porque en ese entonces empecé a conocer, bastante gente del mundo del diseño, y, y claro que no sabían mi, mi perfil anterior, entonces empezaron, empezaron a conocerme como fotógrafo de moda, incluso ahora de como, unos cuantos amigos que creen que es loco, como hay veces que intentar explicar, pero, en su chile, hasta como me conocemos haciendo moda, eh, piensan que es de como, todo mi pobre, ¿no? Bueno, lo chévere de moda, y de poder cruzar todo, y poder experimentar todos estos campos, fue que, que iba sacando cosas que servían, ¿sabes? Es decir, es como sacar elementos que sirven de moda, de la práctica de, de la fotografía publicitaria, y, y empezar a cruzarlo con, con distintas cosas, con distintas cosas, con distintos, con distintas áreas, entonces, eh, iluminaciones que hacía en, en producto, las aplicaba en retrato, eh, acabados que hacía en moda, los aplicaba en mis retratos, eh, eh, cuestiones que, que veía, o formas de iluminar en retratos, también lo llevaba al lado, por el periodístico, al reportaje, empecé a experimentar de, de ese lado, y también empezamos a trabajar con equipos más grandes, entonces, eso me hizo pensar en, esta foto es del 17, ¿no? El, 17, 18, no, del 18, entonces, ahí empecé a pensar como, wow, ¿cuál es el siguiente paso para, para Iconica, ¿no? Porque si bien lo formamos en 2014, siempre, creo que estuvimos como incubando, distintas formas de trabajar. Entonces, ahí ya viene nuestro paso de freelance, de, de yo ser así, freelance o marketero, además como freelance, a ser la agencia que somos, donde, somos, eh, entre fotógrafos, diseñadores, iluminadores, eh, a, a principio de, de este año, éramos 22, y ahora justo que estamos haciendo las invitaciones para, para nuestra cena de fin de año, somos 41, ¿no? Entendonos a todos, directores, eh, administrativos, eh, asistentes de iluminación, nos hemos asociado también con, con Revolución Estudio, que es el, eh, donde vemos ahora todo lo que hacemos de publicidad, y moda, lo orientamos ahí, y Iconica es todo el, el brazo industrial y corporativo, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que entender, que todo, todo nuestro tipo de fotografía tiene que ver con, con esta pasión por las personas, nos ayudó a, 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 que también lo, lo más valioso que tiene Iconica es el equipo. Entonces, esta, esta página que ven, este, es la, la segunda diapositiva de nuestro, de nuestra presentación, ¿no? O sea, siempre ponemos a nuestro equipo delante, porque somos, un, un grupo que nos balanceamos muy bien, y que nos montamos muy bien todos nuestros talentos. Entonces, eso tiene que ver con la, con la reestructuración que hicimos este año, donde invité a, a dos amigas mías que habían sido mis jefas, y editoras, a que, a que se unan conmigo para poder dirigir Iconica, ¿no? Entonces, eso lo hicimos, la reestructuración hace el primer trimestre, y desde el segundo trimestre hasta ahora, para bien, que seguimos con bastante trabajo, justo la semana pasada hemos lanzado nuestro anuario, que recopila, recopila el trabajo más querido que hemos hecho durante todo el año, y hemos tenido distintos hitos, como la cobertura de la Bienal de Venecia, estamos ahora auspiciando también distintas obras y exposiciones, todo eso en paralelo, y creciendo en cobertura con, con clientes corporativos e industriales, ¿no? En clientes industriales, los clientes nuevos que se han sumado, son del sector pesca, por ejemplo, del sector energía, de minería también, y educativo, en el sector educativo, también nos han encargado de hacer producción, y más grande, gestionar bancos de fotos, entonces, este, hay un montón de trabajo en todo lo que es ese lado, y yo creo que, que hayan visto, o que los clientes hayan visto durante todo el año, esta gestión, también ha llevado a que nos vayan a pedir más servicios, distintos servicios complementarios, como son diseño, fotografía, y contenido también. Y bueno, esta es un poco la, la diferencia, que tenemos, de distintos, de distintas formas de trabajar, como ya era una experiencia de trabajar en equipo, poder tocar las fotos, en todo lo que implica el manejo de, de el equipo en sí, y de los modelos también, ver que ha funcionado, ver todo el proceso de reproducción, de producción en sí, y de postproducción, y de cómo, manteniendo distinto acabado la foto. Luego, también, este es uno de los clientes industriales, que se sumó este año, donde nos llevó, a una de sus plantas en Chimbote, a poder, a poder recorrer, y aplicar toda esta creatividad, en sus instalaciones. Estas son, estas son fotos que usan luego, para su contenido interno, para sus informes, sobre aportes, su material de difusión, e incluso su red social. Lo mismo con este otro cliente, del sector lubricante, donde lo mismo, nos llevó, a su planta, acá sí tuvimos más trabajo, de preproducción, de mapear, chequear cada espacio, a diferencia del trabajo anterior, ¿no? En el trabajo anterior, tuvimos, fue mucho más rápido, y solamente lo ocasionamos, por la mañana, porque era en Chincha, y ocasionamos como, hora y media, luego ya no, pusimos a marcar la foto. Acá sí hubo un trabajo, de visitar primero la planta, ver todas las locaciones, que el cliente apruebe, en las locaciones, para luego ya proceder, a realizar la planta. Y bueno, distintos tipos de interacciones, y ya una sensibilidad, un poco distinta, hacia, hacia nuevas formas, de abordar el retrato, como estos retratos, que hicimos para Somos, en su relanzamiento, ¿no? No sé si recuerdan, pero se publicó esta foto, hacia julio, agosto de, de este año, y, y bueno, acá damos una gama de opciones, de la que quería, de la que salga esta, pero bueno, hay todo este tema, con, porque sí, tiene que ver, el personaje, distinguirse, entonces, esto fue un poco de, de lo que nos vi preguntar, ya en equipo, ¿no? Acá éramos, un fotógrafo, dos asistentes, tuvimos que llevar, llevar fondo también, una manera de animación, eh, había todo ese lado, no bien. Y bueno, les enseño esta página también, porque tiene bastante que ver, con, con cómo, finalmente ya hemos vuelto, a trabajar en equipo, de hecho, desde este año, estoy, trabajando con una editora, también la Mora, que nos, nos diseñó, el, el anuario del fin de año, y sin duda su sensibilidad, ha aportado bastante, ¿no? Como, yo creo que, ya, desde antes, teníamos, teníamos muy, muy complementado, el lado gráfico, el lado visual, en cuanto a las fotografías, el lado de dirección, sin embargo, esta gran herramienta, que es poder presentar, los portafolios, y las ediciones, para, para ir a la búsqueda, de más clientes, difundir más el trabajo, y, y poder, lograr tener más impacto, eso solo se logra, a través del diseño, del armado, Entonces, yo creo que, su sensibilidad, ha sido como, muy importante, para poder presentar, todas estas piezas, en distintos, en distintos ámbitos, ¿no? Porque hemos tenido, unas exposiciones, ya aprendieron, y, ahora, como el amor, que les comenté. Y luego, también, ya, ya plenamente, remarcaba, nuestra relación, con, con el arte, y la cultura, no solamente, en el lado, de referenciar, como esta fotografía, que hace referencia, a una, a una pintura, de Matisse, que es un, gran pintor francés, eh, sino también, la propia relación, ¿no? Porque esta fue una fotografía, que realizamos, para, para un conjunto, de, de bailarines, en, entonces, nos, nos, nos ayudó, y nos motivó bastante, por, lograr esto. Y, bueno, quería cerrar, ya con esta última foto, desde hace unos días, que, eh, eh, fue muy emocionante, porque era la, como les conté, estamos oficiando, ahora ya, distintos, distintos proyectos culturales, como, como, exposiciones, y obras de teatro, y esta es la, la primera obra, la primera película, que estamos oficiando, que es un documental, sobre, sobre Silvia, que es una escultora, muy reconocida, después de esto, esto es de, del viernes, esta foto es, el viernes, cuando estamos ahí, con el equipo, por entrar a su, a su, a su, a una de las tareas, de su carrera. Entonces, este, yo creo que todo este, este trabajo, este mapeo, de cómo dividir comercialmente, y hacia qué lado aplicar, la fotografía, nos ha servido bastante, para poder, llegar a estos, a estos, a tener estos accesos, para poder, generar material, que luego, que luego nos va a ayudar, a ir, más el lado cultural. Entonces, eso creo que, es de mi lado, Javier, y muchas gracias, por, por darse la chance, de escucharme. Gracias, Víctor, ha estado muy interesante, sobre todo, por esa evolución, que has mostrado tú, desde que te iniciaste, hasta ahorita, y, por la posibilidad, que le da, a las personas interesadas, en estudiar, comunicación de medios digitales, y especializarse, de repente, en fotografía, para tener una base, de cómo, ir avanzando, en este rubro, que es bastante competitivo. Yo te tenía una pregunta, tú que eres especialista, en retratos, ¿qué sería lo más difícil, para, manejar a una persona, como Ricardo Darín, por ejemplo? Porque nuestra Universidad, de Ciencias Humanidades, se preocupa mucho, por, las cuestiones, de las habilidades blandas, por ejemplo, la empatía, trabajar en equipo, ¿no? Saberse llevar, con las personas, ¿qué tanto eso se valora, por ejemplo, para dirigir un grande, como Darín, que es un actor, tan conocido? Sí, yo creo que un montón, ¿no? Fue fundamental, en ese momento, el lado de presionar, para que, para orientarlo, a lograr la foto, que yo quería, y el otro lado, tener esa sutileza, ¿no? Entonces, ambas, ambas cuestiones, pues son habilidades blandas, no sé, ahora pensar en retrospectiva, creo que lo manejé bien, no, creo que no, o sea, le dio gracia, finalmente, la respuesta a ese lado, es que le dio mucha gracia, entonces, creo que eso me ayudó a conectar, ¿no? Yo, en mi cabeza, más bien, me estaba pensando, como, wow, tengo que hacer esto rápido, y hacer que haga lo que yo quiero, pero también ser, ser sutil, ser suave, como, y empujarlo a que lo haga, ¿no? No le pedí ni que se pare de cabeza, tampoco, pero, pero fueron, fueron fotos como, como muy buenas, ¿no? Como le digo, yo en ese entonces, era, era, era bien chiquillo, pero creo que lo, lo dirigí muy bien, muy bien. Sí. Y sin duda, sí, las habilidades blandas fueron, fueron básicos, porque claro, tú puedes saber el equipo flash, el equipo, el manejo técnico de los flashes, y, y yo creo que en ese entonces, sí, ya lo sabía bien, ¿no? O sea, no sé si lo dominaba del todo, pero lo sabía bien, pero sí, sí, plenamente complementario, fueron las habilidades blandas. Ok, mire, hay una pregunta interesante, Víctor, acá dice, Israel Alvarado, ¿qué tipo de habilidades debería contar un profesional de fotografía, en cuanto a la composición, ¿no? Porque he visto que tú armas, por ejemplo, tu escenario, con todas las fotos que has hecho, en medios digitales, o medios periodísticos, no tienes que armar un, digamos, construir una situación especial, ¿qué habilidades deberían tener los comunicadores para lograr esas composiciones, ¿no? Bueno, yo, eh, mira, la habilidad más importante, me parece que es la curiosidad, ¿ya? Porque una vez que estás en la situación, sea que sea mega preparada, o sea que sea, o sea que sea, inmediata, un encargo inmediato, como puede ser en prensa, ya estás ahí, o sea, ahí ya es solo aplicar, no, ya no hay, no hay más, eh, todo ese, todo tiene que ver con lo que has visto antes, con lo, con lo previo, sí, empatía sin duda, eh, pero, pero la idea es como, claro, la empatía es como para poder aproximarte a la persona, pero, ¿cómo compones? Sí tiene que ver con el trabajo previo que haces, ¿no? Que esencialmente empieza en la universidad y que luego ya es como curiosidad propia, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando vas de vuelta a tu casa? ¿Qué películas ves? ¿Qué libros estás leyendo? ¿A quiénes admiras? ¿Qué pinturas estás viendo? ¿Qué poetas te gustan, no? O sea, ¿qué poetas? ¿Qué temáticas? ¿Por qué? O sea, seguir, seguir ahondando en eso, en esa curiosidad, es lo que te, lo que te abre a poder, a poder ver, mucho más significado lo que estás construyendo en una zona. Claro, o sea, formas de componer, sí, todo, todo, o sea, todo eso ya se hizo en pintura, ¿no? Muchas de esas cosas, luego, y luego cruzar campo. Sí, la curiosidad es como lo básico, ¿no? Y yo creo que formaciones académicas amplias, donde ves el lado técnico y el lado de habilidades blandas y humanidades, es muy importante que se vea. Ok, ok, Sí, y yo también pienso lo mismo, ¿no? En cuanto más composiciones tú observas o estés expuesto, es mejor, ¿no? En composiciones de cine o de pinturas, eso te puede ayudar mucho en la composición. Pregunta, Fernando, ¿el fotoperiodismo es una especialidad del periodismo? Pregunta él, ¿qué estudio se necesita? Sí, ¿no? Sí, sí, es una especialidad, en realidad, académicamente, sí, podría ser una especialidad del periodismo, ¿no? La verdad es que en la práctica la gente que hace fotoperiodismo viene de sectores muy amplios, hay gente que viene a estudiar ciencias, hay gente que viene a estudiar derecho, es muy abierto, pero sin duda es gente que, claro, que si bien no ha estudiado tal vez ese tipo de, tal vez una carrera de comunicaciones, sí se ha ahondado bastante en fotografía, ¿no? Y para un alumno que esté interesado, por ejemplo, en hacer un emprendimiento, porque ahora la fotografía, sobre todo los retratos, están muy de moda por el LinkedIn y por todo eso, hacer un emprendimiento, ¿qué significaría? ¿Con qué podría comenzar en cuanto a herramientas de trabajo? ¿Cuál sería lo mínimo que tendría que él tener para poder comenzar un emprendimiento de ese tipo si tiene ya una formación fotográfica más o menos? Sí, o lo mínimo, mínimo, creo que podría ser una cámara, un radio y un flash, ¿no? Yo creo que eso podría ser el equipo más básico si quieres dedicarte al lado del chat, ¿no? Ok, con eso, a eso se podría agregar ya otras cosas de iluminación más adelante, ¿no es cierto? Sí, más luces, distinto tipo de lentes, ¿no? Según lo que requieras. Sí, pero para empezar podría ser eso, a un rebotador incluso. Sí, yo creo que el estándar es como por lo menos un flash, ¿no? Pero al menos tiene que tener un flash para la iluminación. Sí. Y en cuanto al mercado, ¿qué observas tú, Víctor? ¿Qué es lo que más están pidiendo las empresas? Me imagino que algo para colocar en sus redes sociales, en sus redes digitales, ¿eso es lo que más piden? Sí. Bueno, hay como, como te digo, hay distintos tipos de clientes, ¿no? Yo he estado bien relacionado a los industriales y corporativos que piden tanto para sus brochures como para sus webs y presentaciones, ¿no? Ellos para bien todavía piden eso, pero hay otra gama de clientes donde están, o agencias digitales donde están todos, sí, especializados para contenido digital, para TikTok, para Facebook, para redes, y lo que piden bastante, que creo que sí, todavía no se satisface tanto porque si ven bien, estamos en, o sea, el mercado está en un traspaso, ¿no? de todos los de, los de mi generación para arriba, que hacemos o foto o video, ¿no? Pero hay unos nuevos perfiles que hacen foto y video, entonces, este, lo malo es que los presupuestos son los mismos, ¿sabes? Pero, es innegable, o sea, si es el mercado, va a variar, entonces, habrá quienes, quienes nos adaptemos o se adapten, quienes sigan en lo suyo, cada uno va a poder encontrar a su tipo de clientes, pero lo que sí veo, como te digo, en conclusión, que piden bastante, es gente que ahora haga foto, video, y que, y todo para redes, ¿no? Entrega inmediata, prácticamente, entonces, habilidades como, tan, tan, qué te digo, como para mí, tan, tan difíciles como editar en el celular, pero claro, en el equipo tenemos gente, joven, que edita videos en el celular, y eso es algo que yo no puedo hacer, por ejemplo, ni en la computadora, en la computadora yo no puedo editar, o sea, video no es lo mismo, sin duda, pero tenemos en el equipo para bien gente que sí lo puede hacer, y en el celular es rápido, y eso es lo que están pidiendo ahora, ¿no? Gente que te hagan multica, además de eso, te hagan TikTok y te manejen, eso creo que es el nuevo perfil del comunicador. Sí, sí, eso es justamente lo que la universidad va a tratar de vindrar en este programa de comunicación y medios digitales, ¿no? Que tengas por lo menos una base de todas esas habilidades para poder enfrentar lo que pide el mercado, ¿no? Pregunta aquí Israel, a los que estén interesados en seguir en el carrero de comunicaciones, pero especializarse en fotografía, ¿qué les aconsejarías? En general, alguien que recién va a comenzar. Tal cual, que apliquen un montón el lado de curiosidad que les digo, que pegan eso como bandera, y luego a lo práctico, que busquen ya poder insertarse en el mercado, ¿no? Yo creo que la práctica y la dinámica los va, les va a dar como bastante complemento, ¿no? O sea, yo diría que empiecen a fotografiar desde ya, realmente, sea con tu uso, o sea, que lo técnico no te detenga, ¿no? Puedes hacer cosas muy interesantes con el celular, como te digo, y luego poder conseguir una cámara, pero sí, ahondar de una vez, si ya sabes que quieres hacer fotografía, bueno, para empezar, tal vez tienes YouTube donde hay muchas cuestiones, tal vez no esquemáticas, pero sí te dan información técnica, ¿no? Sobre lo que puedes requerir. Sí, o sea, muy interesante, yo creo que lo que hemos sacado es de Víctor para las personas que están conectadas y están interesadas en este programa y además en la fotografía en especial es que la curiosidad, ¿no? El observar composiciones, eso puede ayudarte y ahora que acaba de decirnos lo siguiente es entrar en la práctica ahora mismo, ¿no? O sea, comenzar a practicar a pesar de que no tengas de repente equipo con tu celular, pero intentar ir practicando desde ahora para que esa experiencia tuya te vaya enriqueciendo, así como Víctor que poco a poco ha ido creciendo y ahora tiene una agencia propia, ha crecido mucho y ha crecido mucho por el ensayo de error y la intuición, ¿no? Tener intuición de composición. Nosotros aquí en la Universidad de Ciencias de Humanidades trataríamos de impulsar eso en los alumnos, ¿no? Que de esa curiosidad, esa intuición de que observen actividades culturales, cine, otras cosas para, digamos, con esos insumos ellos implementar su creatividad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El fotógrafo si no es creativo a veces tiene que resolver cosas en el momento, ¿no? O sea, como tú te dan cinco minutos y en el momento tienes que crear una escena para un... Exacto, tienes que crear una escena para una persona, un gran actor como... Exacto, y eso es creo lo que va a buscar este programa. Le agradecemos a Víctor por su tiempo, por haber hecho el esfuerzo de estar con nosotros, y a todas las personas que están conectadas, muchas gracias por conectarse a esta primera actividad del programa de comunicación y medios digitales de la Universidad de Ciencias Humanas. Y esperemos hacer más de estas masterclass en adelante, yo creo que vamos a hacer de estas muchas más, más dirigidas de repente al medio digital, que es lo que nos lleva a crear este programa en la universidad, y muy agradecidos a todos ustedes y a Víctor por su paciencia. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. y a Víctor de la Universidad de Ciencias Humanas. de la Universidad de Ciencias Humanas. de la Universidad de Ciencias Humanas.